Nosotros no los conocíamos ni por foto ni nada, no te dejaban saber cómo eran, ¿no? Y entonces cuando llegaron, porque son muy guapos los dos, ¿eh? Pero di que ibais buscando un niño, a la niña, ¿no? Sí, bueno... Es verdad, fue... Pero cuando nos dijeron de que erais dos hermanos y dijimos que encantados, bueno... Tu madre quería seis, que había seis hermanos por otro lado y dijo un día, vengan los seis. Digo, no, no, Rocío, Rocío... Rocío, sujétate, vamos a empezar con dos, ¿no? Vamos a empezar con dos, pero... Si quieres venimos, pero... No, pero fue...